El fin de semana habló Gianluca Lapaduna. El bambino, el delantero del Cagliari, respondió a los hinchas que critican los malos resultados de Juan Reynoso. Y esto dijo en conferencia. Escuchemos. Todos estamos conscientes que no es un buen momento. No solo se puede atacar Reynoso, por ejemplo, allá en La Paz, yo tuve mi posibilidad de meter el gol y fallé. Y es una responsabilidad que yo llevo y entonces voy a compartirla con el profe. No hay que atacar al profe. Todos somos una familia en la buena y en la mala. Solo hay que trabajar, que es lo más importante, y lo hacemos muy bien y seguir unidos como somos.